De seguro la creación de una de las películas más cómicas de la historia no puede ser tan seria, y la verdad es que no lo fue. Vender Airplane o Dónde Está el Piloto en los 80 fue un desafío. Hubo rusas entre los directores y Paramount e incluso demandas de estudios rivales poniendo en riesgo el casting de varias estrellas, pero también hubo una elección de actores perfecta, ingeniosas soluciones para las ridículas regulaciones del DGA y una reinvención total de la parodia cinematográfica, lo que convirtió a Dónde Está el Piloto en una de las mejores comedias de la historia. Ah, y también había máquinas de P-12. Dejemos el taxi estacionado, evitemos el pescado y echemos un vistazo a nuestro problema con la bebida mientras nos enteramos de qué carajo sucedió con esta película. Resulta que Airplane tiene su origen en Kentucky Fried Theater, fundado en 1971 por el trío David Zucker, Jim Abrams y Jerry Zucker, conocidos colectivamente como Zaz. Una de las cosas que les encantaba a estos tipos era doblar películas seguidas con sus propios diálogos, una especie de prototipo de Mystery Science Theater. También les encantaba parodiar comerciales, así que los grababan en VHS todo el día y la noche. Fue así que por accidente se encontraron con una película llamada Zero Hour de 1957. La trama era tan absurda, un ex piloto tiene que manejar un avión después de que los pilotos reales se intoxican con comida en mal estado, y ellos pensaron que podrían rehacerla toda. Incluso llamaron a su protagonista, Ted Stryker, igual que el personaje de Dina Andrews en la película, aunque modificaron la ortografía. Entonces el guión en ese momento, titulado The Late Show, comenzaría a escribirse. Terminado en 1975, dos años antes del debut del grupo con la película Kentucky Fried Movie, el guión era descaradamente robado de hora cero, lo que debió ser fácil ya que prácticamente tenía la película en repeat mientras escribían. Esto se ve claramente en el título final. Airplane incluso roba el signo de exclamación. También tuvo un título provisional bastante torpe, Kentucky Fried Theater's Airplane Flying High. De hecho, tomaron diálogos directamente de hora cero, porque eran ridículos. A SAS también le preocupaba que los demandaran, así que aseguraron los derechos por apenas $2,500 dólares, aunque curiosamente parte de la película era propiedad de Paramount, el estudio final de Airplane, pero no solo se inspiraron en Zero Hour, también en Airport, la película de Catástrofes de 1970 y sus secuelas. Hay un vínculo entre esas dos películas. Arthur Haley escribió la novela Airport y coescribió Hora Cero, siendo esta última una adaptación de su propia obra de teatro para la televisión, Flight into Danger. En este caso, Universal sí amenazó con demandar porque Airplane se parecía demasiado a la saga de Airport. Ni siquiera querían que se llamara Airplane, aunque finalmente cedieron en ese punto. A diferencia de la mayoría de las parodias, donde está el piloto no requería ningún conocimiento del género para apreciar la historia, los personajes y los chistes. De hecho, la mayoría probablemente nunca habíamos oído hablar de Hora Cero hasta que descubrimos que influenció a Airplane, pero SAS tuvo problemas para vender el guión, y a instancias de John Landis pasaron a Kentucky Fried Movie dirigida por Landis. Esto les daría algo de la experiencia que necesitaban y les hizo querer tener más control sobre sus guiones al volver a Airplane. A SAS le interesaron AFCO, Embassy y AIP en varios momentos, pero finalmente llegó a Paramount y a su entonces presidente Michael Eisner, quien la conoció gracias a Susan Barrowold, a quien le encantó y convenció a Jeffrey Katzenberg, en ese entonces presidente de producción del estudio, para que se reuniera con SAS y los contratara. A pesar de ser nuevos en la escena, SAS tenía algunas condiciones para vender el guión. Tenían que dirigir, y sorprendentemente Paramount aceptó, con la condición de que, si su trabajo era muy malo, los despedirían después de dos semanas. Aún así, SAS tendría que renunciar a su idea de filmar en blanco y negro, y en un avión de hélice para que se pareciera más a Zero Hour. Sin embargo, el sonido de las hélices se sigue escuchando a lo largo de la película. Con el estudio a bordo, el casting de Airplane podía comenzar. Otro pedido que tenían los SAS era que la película estuviera llena de actores no comediantes, algunos de los cuales ahora no podemos imaginar en una película diferente a una comedia. Volando por los cielos iba nuestro protagonista, Robert Hayes, como Ted Stryker, quien superó a uno de los grupos de candidatos más extraños jamás reunidos. David Letterman hizo una prueba de pantalla, pero admitió junto con SAS que no sabía actuar. El equipo más tarde mostraría su audición en un programa nocturno cuando fueron invitados. Las mejores opciones de Paramount, por su parte, eran Chevy Chase o Bill Murray, mientras que todos desde Fred Wheeler hasta Bruce, ahora Caitlyn Jenner, y sí, hasta Barry Manilow rondaron el papel. Aparentemente, Wheeler no lo consiguió, pero luego admitió que fue un error, mientras que Jenner leyó para el papel y Manilow seguiría escribiendo las canciones que hacen cantar al mundo entero. Si bien Hayes se divirtió haciendo la película, diría que filmar Dónde está el piloto y la comedia de situación de ABC Angie al mismo tiempo le pasó factura. Luego estaba Julie Haggerty, consiguió el papel de Elaine Dickinson, superando a Shelley Long y a Sigourney Weaver, quien se negó a decir la línea ¡Siéntate en mi cara y mueve tu trasero! ¿Ahí pero por qué? Leslie Nielsen, entonces conocido por sus papeles dramáticos, interpretaría al Dr. Rumack, superando a Dom Deleuys y Jack Webb. Otros considerados fueron los íconos del terror Christopher Lee y Vincent Price. Lee terminó haciendo 1941 de Spielberg, y Price hizo algo de doblaje de voz. También estaba el Capitán Clarence O'Vour, interpretado por Peter Grace, aunque a este no le gustó mucho el guión, incluso lo llamó un asqueroso pedazo de basura, y dijo que su personaje parecía un pedófilo, aún así terminó siendo el que más se reía en el estreno. El papel de Steve McCroskey se le ofreció a George Kennedy, protagonista de las películas de Airport, pero Universal lo convenció de no aceptarlo. En cambio, Lloyd Bridges ganó el papel después de ser convencido por Robert Stack, quien también era conocido por sus papeles dramáticos y su nominación al Oscar por Written on the Wind, interpretaría al Capitán Rex Kramer. Y para potenciar su actuación, en realidad vio las imitaciones que el comediante John Byers hacía de él, y terminó haciendo una imitación de John Byers haciendo una imitación de Stack. Y pensabas que donde está el piloto no tenía nada de complejo, ¿no? El resto del elenco secundario también tiene sus propias historias individuales, así que echémosle un vistazo. Steven Stocker, exintegrante de Kentucky Fried Theater, interpretó al extravagante controlador aéreo Johnny, e incluso escribió sus propias líneas. Karim Abdul-Jabbar interpretó al copiloto Roger Murdoch, y así mismo, como ya sabemos. Pero tuvieron que negociar un poco subiéndole el sueldo para que pudiera comprar una nueva alfombra oriental. El elegido originalmente para el papel fue el inelegible salón de la fama de la MLB, Pete Rose. Sass logró añadir otra referencia a Zero Hour, ya que en esa película, el copiloto era el jugador del salón de la fama de la NFL, Elroy Piernas Locas Hirsch. Originalmente, Helen Reddy iba a interpretar a la hermana Angelina debido a su papel de la hermana Ruth en Airport 1975, pero Universal volvió a decir que no. Por eso el papel terminó siendo de Maureen McGovern. La leyenda del teatro, Ethel Merman, aparece como una teniente delirante que parece todavía estar en los años 60. Jimmy Walker, de Good Times, uno de los pocos comediantes del elenco, tiene un cabello genial como el hombre de limpia parabrisas. Y aquí hay alguien a quien quizás no reconozcas a menos que estuvieras muy metido en la política estadounidense en los 70s. Howard Jarvis interpretó al hombre que se esperó dentro de un taxi toda la película. El chiste en sí es bueno, pero se vuelve mucho mejor y más inteligente cuando sabes que Jarvis era un político fiscalmente conservador. La broma al final es que estaría contento pagando quién sabe cuánto por quedarse sentado en un taxi con el taxímetro corriendo. Aquí hay otro que me oculto. La pareja del Intercom que sigue discutiendo sobre las zonas, las zonas blancas y los abortos, son en realidad las voces de los que trabajaban en el aeropuerto de Los Ángeles, donde se filmó parte de la película. Y no podemos olvidar a Otto, que se interpreta a sí mismo, por supuesto. Durante la filmación se les dijo a todos los miembros del elenco que interpretaran sus papeles de manera completamente seria, como suele suceder con las mejores comedias. Los directores les decían que fingieran que no estaban en una comedia. El rodaje de Dónde está el piloto comenzó el 20 de junio de 1979 con un presupuesto de 3,5 millones de dólares, originalmente planeado en 7,5. Desde el principio hubo que sortear vacíos legales, barreras de idioma y, sí, flatulencias. Until finally the poor bastard. Leslie Nielsen, quien nuevamente no era conocido por la comedia en ese entonces, trajo un pequeño dispositivo al set que imitaba ruidos de P2, haciendo reír a la gente en medio de las tomas. Al principio la gente pensó que tenía un problema serio, mientras que otras veces le echaban la culpa a Julie Haggerty. Incluso vendió algunos de esos aparatos, los cuales Hayes decía que tocaba como un maestro, pero o sas, tenía problemas más grandes que las flatulencias. Las regulaciones del DGA establecían que una película no podía tener a tres directores como crédito, y cuando sas intentó crear el seudónimo colectivo de Abraham y Zuckers, los rechazaron. Entonces sas ideó un plan. Abraham sería considerado el director que trabajaba directamente con los actores, mientras que los Zuckers se escondían tras las puertas cerradas. Por lo tanto, los tres tenían que discutir las notas en privado y de forma secreta. Afortunadamente, esa pequeña regla del DGA fue eliminada por el gremio, por lo tanto los tres nombres aparecen en los créditos. Y aunque tenían a Zero Hour a la mano para que el equipo pudiera igualar la composición y la iluminación, eso no significa que lograran todo a la primera. Sass tenía que guiar a los actores en la dirección correcta siempre que hubiera espacios en el guión para rellenar. Si bien no tenían ni idea de cómo escribir la supuesta jerga afroamericana, eso lo improvisaron Al White y Norm Gibbs, quienes además le enseñaron a hablar así a Barbara Billingsley, también conocida como la mujer menos Jive del planeta. Jive es la forma de hablar de estos amigos afroamericanos. Pero no todos estaban en la misma sintonía. Ross Harris interpretó a la joven Joey. Admitió que no se daba cuenta del contenido adulto que Peter Graves estaba diciendo. El propio Graves tenía reservas y pensaba que lo estaban engañando. ¿Y Sass? Sí, lo engañó, diciéndole que todas sus preguntas perversas sobre las cárceles turcas y los hombres desnudos se explicarían más adelante. Y no fue así. Bridges también tuvo problemas para adaptarse al estilo y en un momento preguntó, ¿qué demonios está sucediendo aquí? Sí, por supuesto, más tarde se aficionaría al género de la parodia al coportagonizar las películas de Hot Shots y Mafia con Jim Abrams. En la parte musical, para la secuencia del flashback que parodia a Saturday Night Fever, Sass adquirió los derechos de la canción Staying Alive de los Bee Gees. La razón por la que suena como una versión ridícula es porque está acelerada. Otro que apreció el estilo fue Elmer Bernstein, quien compuso la perfecta banda sonora que se mantiene única en comparación con sus trabajos icónicos en The Magnificent Seven, The Ten Commandments y muchas otras más. Pero si creías que comer pescado era el mayor veneno, ¡imagina esto, muchacho! En una proyección adelantada de Dónde está el piloto, algunos carretes se proyectaron en desorden. Pero después de reorganizar y recortar la película para que durara menos de 90 minutos, originalmente duraba casi dos horas, la comedia estuvo lista para los cines. Se estrenó en Toronto y Buffalo el 27 de junio de 1980, antes de su lanzamiento general 2 de julio, unas semanas después de The Blues Brothers y unas semanas antes de Caddyshack. Con un presupuesto tan bajo, Dónde está el piloto recuperó su inversión fácilmente en menos de una semana, recaudando un total de $83,5 millones durante su exhibición y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 1980. En cuanto a los premios, obtuvo una nominación al BAFTA por su guión, pero perdió ante Being There, incluso ganó el WGA al Mejor Guión Adaptado. También fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Película Musical o Comedia, pero perdió ante Cole Miner's Daughter. Como tantas otras al estrenarse, hoy en día consideramos a Dónde está el piloto como una de las películas más divertidas de todos los tiempos. El American Film Institute la clasificaría como la décima más divertida de la historia, detrás de The Graduate y por delante de The Producers. El número uno de esta lista es Some Like It Hot, aunque el equipo cree que Airplane algún día será considerada la mejor de todas, una vez que todos los fanáticos de Some Like It Hot pasen la mejor vida, supongo. El AFI también clasificaría el diálogo como una de las mejores citas del cine. De hecho, es una de las pocas comedias representadas. El Writers Guild of America la nombró el cuarto guión más divertido de la historia en 2010, detrás del Día de la Marmota, Some Like It Hot y Annie Hall. En 2010, y Dónde está el piloto, se agregó al Registro Nacional de Cine el mismo año que All the President's Men, El Exorcista y muchas más. Si bien Dónde está el piloto no fue la primera comedia parodia, lanzó la década más prolífica para ellas en la historia del cine, para bien o para mal. En el lado malo, que es casi indiscutible, generó una secuela en 1982 titulada, apropiadamente, Airplane 2, la continuación. Y aunque contó con gran parte de las estrellas originales, SAS no participó. En cambio, se centraron en la serie Police Squad, que pronto se adaptó a The Naked Gun. Y a pesar de todas las parodias que vinieron después, y de todos los directores a los que influyó, incluidos los hermanos Farrelly, quienes admiten que no existirían sin los Sucker, no hay una parodia más grandiosa o quizás una comedia puramente loca que Airplane. Quizás no pudo superarla. Aunque Top Secret y The Naked Gun le dan una pelea digna. Ahora, dinos tú qué piensas. ¿También reíste a carcajadas con esta película? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Jovelo en Español para más contenido como este, o incluso mejor. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tu vida está a punto de cambiar con un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Jovelo en Español!